Esto realmente está pasando, me va a pedir matrimonio, ¿verdad? Es eso, es eso. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí. Soy parte de Spoiler Time y nos gustaría pues hablar de la película de Enfermo Amor. Bueno, primero quería felicitarles por esta película y porque pues es más interesante, ¿no? Cuando hay un espionero de una plataforma, en este caso VIX, ¿no? ¿Qué se siente ser los primeros en tener una película original de este nivel en la plataforma? Pues estamos muy contentos. La verdad es que la oportunidad que se da con VIX Plus de que la película llegue a tanta gente, a más lugares y demás, es increíble. Creo que al final hay ventajas en ser esta, como dices, como ser pioneros en este nuevo, en esta nueva plataforma porque, bueno, pues se busca, hay mayor promoción, hay una campaña fuerte de que la gente conozca VIX Plus y por lo tanto Enfermo Amor. Entonces creo que es una cosa que mutuamente nos va a hacer bien, ¿no? A Enfermo Amor le está haciendo bien estar en VIX y a VIX creo que le hace bien tener proyectos como Enfermo Amor. Entonces estamos muy contentos de estar en VIX Plus. La oportunidad que nos da al final el tema de, por ejemplo, pagar una suscripción mensual y con eso pues mucha gente puede sentarse alrededor de la televisión y ver Enfermo Amor. Creo que eso es algo que nos gusta y que nos llena de felicidad de saber que la película puede ser vista por más personas que si solamente estudiamos en cine, ¿no? Claro, y una de las cosas que se me hace interesante es que la película, a pesar de que sea en otra forma, tiene un nivel muy alto, ¿no? Comparadas con otras películas mexicanas del mismo estilo. O sea, a mí me sorprendió mucho la calidad de la manufactura y sobre todo la calidad de las actuaciones, ¿no? Creo que respetan mucho la obra de teatro. ¿Cómo fue el proceso de transformar esta obra que es muy reconocida a esta película? Pues mira, la verdad es que fue un proceso increíble, como sabes, en la obra de teatro pues estuvo parte del, solamente faltaron dos actores de la obra de teatro por estar también en la película. Es algo que siento que fue una, eso fue lo que hizo la diferencia, el tema de que al final desde que hicimos la obra de teatro tanto actores conmigo dirigiendo, pudimos hacer una muy buena relación y pudimos trabajar muy bien en el resultado que queríamos para la gente. Al momento de hacer una adaptación de un texto en inglés o español, pues obviamente todavía cuando estábamos ensayando para la obra de teatro y todo, pues había cosas que ajustar y durante todo el proceso se fueron ajustando cosas. Y creo que todo esto quedó muy bien reflejado, muy bien puesto en el guión. Cuando el paso que fue de teatro a cine fue también muy interesante porque yo de dirigir la obra de teatro Enfermos de Amor paso al cine pero de la mano de Marco Polo Constante que es un director que trae ya una carrera de cine y fue increíble porque fue fusionar ahí como todo lo que yo traía de mi experiencia teatral con la experiencia de Marco Polo. Y creo que la película es el resultado que es por la fusión que fuimos nosotros en temas primero de dirección y después obviamente con todo lo que se logró en el ensamble de actores que pues bueno, la verdad es que mejor elenco pues no podríamos haber tenido y hasta la fecha creo que todos seguimos viendo el póster y no creemos que hayamos logrado un empate tan cañón de las agendas para empezar y después pues bueno, de todo el orden que se tuvo que hacer en filmación. Y Luis por ejemplo pues le tocó vivir la obra de teatro y también la película, creo que también él nos puede contar un poco. Sí Luis, cuéntanos cómo fue la experiencia primero de la obra de teatro que es de gran calidad y ahora la película. ¿Cuál fue tu experiencia al pasar de una plataforma, bueno, de un estilo a otro, de una forma de expresión a otra? Pues mira, el reto fue creo que una cuestión tonal, porque la obra de teatro permitía como un tono mucho más ligero y enfocado más como hacia la comedia y la película al ser un formato mucho más íntimo tanto Marco Polo como Rodrigo decidieron que iba a ser mucho más inteligente que nos bajáramos un poco de tono sobre todo mi historia que es un conejo cantante que es contratado para ir a cantarle una canción a una chica entonces ya de por sí el vestuario es algo que puede estar en un tono a lo mejor un poco fársico aunque yo sí tuve, yo me acuerdo perfectamente cuando estaba yo en la secundaria que hubo un cuate que fue a cantarle una canción vestido de conejo por eso la coincidencia es rarísima, una canción romántica a una chica que se la mandó de una escuela a otra entonces el trabajo fue difícil porque yo ya tenía obviamente muchas cosas en mí arraigadas de la obra de teatro entonces fue como, eso es mucho más difícil crear desde algo que ya hay y tumbarlo para crear algo nuevo que crear desde la nada, entonces pues a través de los ensayos y a través como del análisis pude yo como irme quitando las cosas que desde mi punto de vista funcionaban para la obra pero no necesariamente iban a funcionar para la película y obviamente al ser una película que se hizo en la pandemia tuvo sus ventajas porque los directores tuvieron algo que nunca tienen cuando hacemos cine nacional que se llama tiempo entonces ensayaron con los actores, cosa que yo nunca había vivido fueron a los sets a ver su shooting list en el espacio que iban a filmar entonces yo creo que por eso te brinca a ti que es una película que creo que tiene una calidad superior a lo normal creo que tiene que ver con el trabajo previo que pudieron hacer Rodrigo y Marco Polo porque no estaban haciendo otra cosa, estábamos en la pandemia entonces no había tanta distracción ambos son personas muy productivas que están haciendo miles de cosas y creo que en la pandemia tuvieron mucho más tiempo de enfocarse solamente en la película y el resultado está ahí sí, y cuando fuimos a ver la película la semana pasada ahí en las oficinas de videocine muchos compañeros de prensa estaban de acuerdo que la historia del conejo es la que más le gustaron de toda la película bueno, la gente tiene muy buen gusto, eso sí ¿es en serio? en serio, en serio, no estoy mentiendo mucha gente dijo que el conejo fue la que les encantó porque porque daba un cambio de tono como tú dices el cambio de tono tú piensas que es una comedia y de repente pasa algo y dices uff, no, no, estoy mal y ya de ahí toda la película ya se vuelve un drama que está muy bien logrado pero creo que la historia da ese cambio, da ese switch que tú vas con la película pensando voy a ver una comedia y de repente dices, ay no, no es una comedia es algo mucho más pronto y fíjate que es chistoso porque en la obra de teatro la escena más cómica era la del conejo o sea, te morías de la risa pero aquí obviamente es otro acercamiento el personaje es más oscuro antes yo en la obra entraba todo emocionado de que voy a cantar una canción y ahorita ya odio mi trabajo o sea, como que me sentimos más realistas y creo que es acertado o sea, creo que al principio yo me peleé un poco con Rodrigo y con Marco Polo como que decía, sí, pero no tanto y luego me acuerdo que ambos me prohibieron sonreír me dijeron, también haz lo que tú quieras nada más no puedes sonreír tu personaje nunca sonríe yo o sea, entonces yo que siempre utilizo mi carisma o sea, lo uso siempre a mi favor ahorita fue como explorar otro lado y me fascinó que como actor los directores me llevaban a eso fue increíble si la luna llora por amor yo lloraré con ella por hola, ¿cómo están? yo soy Luis Arrieta un saludo a toda la audiencia de Spoiler Time los invito a ver una de las películas que tiene los mejores spoilers de la historia que se llama Enfermo Amor entonces no les puedo decir nada porque los tienen que describir ustedes y bueno, les puedo adelantar que es una película que no solamente los va a entretener sino que también creo que los va los va a invitar a que reflexionen un poco de lo que es el amor en sus vidas gente de Spoiler Time bajen VIX Plus por favor para que este 27 de julio puedan ver ahí Enfermo Amor y justo se spoilen sus propias relaciones sentimentales ¿Y por qué no va a estar bien entendir esto? Dime No hay tratamiento